Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No hay otra, no hay repuestos para esta, hay que cuidarla. Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, aquí comienza otra versión de Dossier, el programa decano de la información internacional en todo el hemisferio occidental. Y desde luego estamos en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor. Siguiendo los acontecimientos del señor este que está en la Casa Blanca, parece que se le complican las cosas y hay una guerra no precisamente muy silenciosa entre los dos partidos tradicionales, republicanos y demócratas. Sobre este particular, algunas informaciones de última hora las vamos a compartir con ustedes y también hablaremos algo del papel de los lobbies. Alguna vez tuve el honor de hacer un curso en la Escuela Fletcher de Diplomacia Pública, la Escuela de los Kennedy y sobre este particular recorrimos Estados Unidos de costa a costa, de norte a sur y al final del curso había dos lobbies muy importantes que no figuraban en el pensum. El del aparato tecnológico militar industrial y el lobby pro israelí que es interesantísimo y que genera muchas noticias. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Esto es la realidad contundente del momento. Y lo que estamos oyendo tiene que ver con eso. Estamos hablando de un video que muestra el combate verbal del Comité Judicial de la Cámara en la audiencia sobre la aplicación entre el Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en Washington, en el Congreso. Y aquí dicen, Adler, las consultas parlamentarias no están en el orden en este momento. Estaba intensa la cosa. Esto no es apropiado para un testigo o interrogar a alguien que fue testigo, como lo era Adler. Golpea la mesa con el martillo. Señor, y aquí el sonido es que el Comité Judicial de la Casa y el Presidente Jerry Nadler y Holmer dice, el asunto de orden es que no es apropiado estar aquí haciendo preguntas. Y Nadler dice, ese no es un punto de orden. Está aquí desde el acuerdo con la regla 66. Y Wilmer dice, ¿cuánto dinero tienes que dar para hacer esto? Bueno, el Presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jerry Nadler, en un intercambio con el representante republicano, Jim Sensenbain, diciendo, el punto de orden del Comité no está en ese punto y el Presidente no está en orden. Y Adler dicen, eso no es una cuestión de orden, el Comité está en orden. Y ese ping-pong, Sensenbainer dice, bueno, decidiría sobre mi punto de orden original. Este punto de orden original no era reconocible y no quiere, eso requiere una resolución. Y Sensenbainer dice, que el abogado está molestando al testigo, tenemos que tener un decoro aquí, ustedes tienen reglas de decoro que no se corresponden con las reglas de decoro de todos los demás. Y Nadler dice, diré, el futuro interrogatorio de un testigo no molesta al testigo, aunque sea un interrogatorio fuerte. Y miembros del testigo del Comité hablando sobre elementos contra Nadler y sigue el ping-pong entre los dos partidos. La cosa está muy caliente en el Congreso. Golpéalo más fuerte, todavía no haces el punto, no lo estás haciendo bien. Bueno. Golpeman diciendo, Colin, vas a hacer un registro frente a todos aquí hoy, decir que no vas a decir quién ordenó esto. Señor Golpeman, señor Schiff, ¿qué hay detrás de esto? Un ping-pong muy feo. Voy a registrarme y decir que no voy a revelar cómo llevamos a cabo esta investigación. ¿Qué se investiga? Bueno, yo terminé contigo por ahora, dice Collins. Hemos terminado. No estás respondiendo a las preguntas, no estás viendo de cerca las respuestas, estás evadiendo el tema. Bueno, aquí se armó una entre partidos republicanos. Los demócratas argumentaron que Trump amenaza el proceso electoral. Y Daniel Golman, consejero mayor del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y Stephen Castor, abogado republicano, juran en la audiencia. Y en esto, Daniel Golman, consejero mayorista, consejero de la mayoría del Comité de Inteligencia de la Casa, y Stephen Castor, abogado republicano, juran para hacer frente a la audiencia. El presidente Trump dirigió una campaña hace meses para solicitar ayuda extranjera en sus esfuerzos para la reelección del 2020, reteniendo los actos oficiales que tenían en pleno desarrollo con el gobierno de Ucrania para obligar y asegurar la asistencia política y la injerencia en nuestros asuntos internos. Como parte de este esquema, el presidente Trump ejerció una presión cada vez mayor sobre el presidente de Ucrania para que anunciara públicamente dos investigaciones útiles para sus esfuerzos personales de su reelección. Aplicó esta presión a sí mismo a través de sus agentes que trabajaban dentro y fuera del gobierno de Estados Unidos, al condicionar una reunión de la oficina Ovali 391 millones de dólares en asistencia de seguridad, aprobada por el Congreso, financiada por los contribuyentes, vital para la capacidad de Ucrania de defenderse de la agresión rusa, y lo condicionó al anuncio de que estas dos investigaciones políticas que fueran útiles para sus intereses personales. Metieron la mano hasta el fondo aquí. Daniel Goldman, consejero mayoritario del Comité de Inteligencia de la Casa, decía, Las acusaciones sobre el vicepresidente Biden y las elecciones del 2016 son evidentemente falsas, pero esto no disuadió al presidente Trump durante su llamada telefónica con el presidente ucraniano, y no parece disuadirlo hoy. Hace solo dos días, el presidente Trump declaró públicamente que esperaba que su abogado personal, Rudy Giuliani, informe al Departamento de Justicia y al Congreso de los resultados de los esfuerzos del señor Giuliani en Ucrania la semana pasada para perseguir estas falsas acusaciones destinadas a acompañar al vicepresidente Biden y coaccionar a un país extranjero para que lo ayude a hacer trampa y ganar unas elecciones en peligro, claro, y presentes para nuestras elecciones libres y justas y para nuestra seguridad nacional, casi nada. Los estadounidenses revelan cargos con los cuales procurarán la destitución de Donald Trump. Dos presidentes del comité, Gerald Nadler y Adam Schiff, presentaron el caso en que Trump interfirió en las elecciones de 2020 presionando a Ucrania para que anunciaran una investigación que involucraría a su rival electoral, el ex vicepresidente Joe Biden. El liderazgo democrático de la Casa de Representantes, es decir, la Cámara del Congreso de Estados Unidos, anuncian los cargos o artículos de acusación contra el presidente Donald Trump y Gerald Nadler y Adam Schiff hablaron con los reporteros y esto fue la comidilla a nivel nacional e internacional. Luego, Gerald Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara, dice, En los últimos meses, los comités de investigación de la Cámara han participado en una investigación de juicio político sobre los esfuerzos del presidente Donald Trump para solicitar interferencia extranjera en las elecciones de 2020, esfuerzos que comprometieron nuestra seguridad nacional y amenazaron la integridad de nuestras elecciones. a lo largo de toda nuestra investigación, él ha tratado de ocultar al Congreso y al pueblo estadounidense la evidencia. Nuestro presidente tiene la máxima confianza pública, pero cuando traiciona esa confianza y se pone ante un país, pone en peligro la Constitución y pone en peligro nuestra democracia y pone en peligro nuestra seguridad nacional, los redactores de la Constitución prescribieron un remedio claro para los presidentes que violen su juramento y que es el poder de llevarlos a un juicio político. Hoy, al servicio de nuestro deber con la Constitución y con nuestro país, el Comité Judicial de la Cámara presenta dos artículos de juicio político acusando al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, de cometer delitos y delitos menores también. El primer artículo o cargo es sobre abuso de poder. Es un delito muy grave, en la ofensa enjuiciable, que el presidente ejerza los poderes de su cargo público para obtener un beneficio personal inapropiado mientras ignora o daña el interés nacional de la República. Exactamente lo que hizo el presidente Trump cuando solicitó y presionó a Ucrania para que interfirieran nuestras elecciones presidenciales del año 2020, dañando así nuestra seguridad nacional, socavando la integridad de las próximas elecciones, violando su juramento al pueblo estadounidense. Estas acciones, además, son consistentes con las invitaciones previas del presidente Trump de interferencia extranjera en nuestras elecciones presidenciales del año 2016 y cuando fue atrapado, cuando la Cámara investigó y abrió una investigación de juicio político, el presidente Trump se enfrentó a un desafío sin precedentes, categórico e indiscriminado de juicio político. Segundo artículo o cargo de juicio político por obstrucción al Congreso, aquí también vemos un patrón familiar o reconocible de la mala conducta del presidente Trump, un presidente que se declara por encima de las responsabilidades, por encima del pueblo estadounidense y por encima del poder de juicio político del Congreso que está destinado a proteger contra las amenazas a nuestras instituciones democráticas. ¿Es el presidente quien se ve a sí mismo por encima de la ley? Nadie, ni siquiera el presidente está por encima de la ley ni puede tomar estas acciones. Bueno, Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial de la Casa, dice, no tomamos esta acción a la ligera, pero hemos hecho un juramento para defender la Constitución y a diferencia del presidente Trump, entendemos que nuestro deber en primer lugar es proteger la Constitución y proteger los intereses del pueblo estadounidense. Es por eso que debemos dar este paso solemne hoy. Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Casa, es decir, de la Asamblea, gracias señor presidente, gracias señora presidenta y a mis colegas, buenos días. Los redactores de la Constitución reconocieron que algún día un presidente podría llegar a un cargo que abusaría de ese cargo, traicionaría la confianza pública y socavaría la seguridad nacional para asegurar la ayuda extranjera en su reelección y quien buscaría abrogarse el poder del Congreso para responsabilizarlo. Reconociendo este peligro y prescribiendo un remedio, ese remedio es un juicio político, es un remedio extraordinario y uno que yo he sido reacio a recomendar hasta que las acciones del presidente Trump no le dieron alternativa al Congreso. Estamos hoy aquí porque el abuso continuo del presidente de su poder no nos ha dejado otra opción, no hacer nada sería ser cómplices del abuso del presidente en su alto cargo, la confianza pública y nuestra seguridad nacional. La mala conducta del presidente es tan simple y terrible como esta. El presidente Trump solicitó a una nación extranjera, Ucrania, que anuncie públicamente las investigaciones sobre su oponente y una teoría de conspiración infundada y promovida por Rusia para ayudar a su campaña de reelección y el presidente Trump abusó del poder de su cargo al condicionar los actos oficiales para que Ucrania ayudara en su reelección. La liberación de cientos de millones de dólares en ayuda militar que la nación necesitaba desesperadamente y una reunión en la Casa Blanca con un aliado que intenta defenderse de la agresión rusa y al hacerlo minó nuestra seguridad nacional y puso en peligro la integridad de nuestras próximas elecciones y lo sigue haciendo. La evidencia de la mala conducta del presidente es abrumadora e incontestable. ¿Y cómo podría no serlo? Cuando las propias palabras del presidente el 25 de julio me gustaría que nos hicieran un favor, lo cual pone tan en evidencia sus intenciones, sus disposiciones a sacrificar la seguridad nacional por sus propios intereses personales. Cuando el presidente fue atrapado cometió su segundo acto inaceptable, la obstrucción del Congreso, de la capacidad misma de asegurarle que nadie esté por encima de la ley, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Estamos en un tremendo tema en pleno desarrollo. Aquí la cosa se motivó y se manejó con relativa calma, ¿no? Pero todos deberían hacer lo que piensan que es correcto, un juicio político, dice el expresidente Bill Clinton, después que en la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciaron el martes cargos formales de destitución contra el presidente Trump, preparando el escenario para una batalla en el Senado de la Casa Blanca y dijo que exoneraría por completo al presidente republicano. El expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton comentando sobre el apoyo al visitar una escuela en la ciudad de Nueva York que participa en un programa apoyado por la Fundación Clinton. El Congreso está haciendo lo que ellos creen que es correcto. El pueblo estadounidense verá si es verdad la situación que está planteada y qué es lo que dicen. Bueno, no se debe hacer nada sino proteger la verdad. Mientras tanto, el resto de nosotros deberíamos seguir con nuestras vidas y todos los que comentamos al respecto no tendrán nada que ver con eso. Deberíamos hacer un trabajo y yo haré el mío las reuniones de Clinton con el personal de la escuela que visitan. Una reportera le pregunta después del proceso de destitución por el que atravesó su popularidad aumentó. Le da ¿qué le hace pensar que podría pasarle a este presidente ahora en funciones? No sé. Quiero decir que lo que sucedió fue diferente. Regresé y miré y vea lo que sucedió. No han tenido seis testigos aquí para que afirmen que el gobierno los presionó para perjurar ellos mismos. Lo hicimos y nos dijeron la verdad. La gente lo descubrió y todo lo que necesitamos es que ustedes cuenten la historia. No la balanceen de una forma u otra. Solo cuenten la historia. Cuenten lo que sucedió y todos deberían hacer lo que piensan que es correcto y veremos qué sucede. Mientras tanto el resto de nosotros debería ser lo que estamos haciendo como lo estamos haciendo aquí hoy. La vida tiene que continuar y fue realmente interesante hoy. Es un retrato de la resistencia históricamente de nuestro sistema político que conseguimos un acuerdo un acuerdo bipartidista sobre el acuerdo comercial y luego la casa es decir la cámara tomó sus acciones simplemente déjalo ir mira lo que sucede cuenta la historia y el resto de nosotros que no tenemos un papel deberíamos observar y hacer nuestros propios juicios como ciudadanos. Bueno, los dos cargos formales o artículos de juicio político acusan a Trump de abusar del poder en su esfuerzo por presionar a Ucrania para que investigara un rival político y luego le dieran ventajas. Y aquí la siguiente lectura es tomada del libro Lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos. Aquí está Stephen Wall John Merchimer y en mi opinión hay nada más peligroso que un presidente que se considera por encima de la ley y lo dijo tres veces. Stephen Wall ambos son profesores estadounidenses de la fundación del Estado de Israel en 1948 le dio nueva vida al movimiento dispensacionalista que es un sistema teológico cristiano pero la guerra de los seis días en 1967 que los líderes consideraron un milagro de Dios fue más importante aún de cara a su emergencia en tanto fuerza política de cierto peso. Los dispensacionalistas interpretaron la toma por parte de Israel de todo Jerusalén y de Cisjordania zona por cierto a la cual se refieren como Judea y Samaria exactamente igual que como lo hacen en el partido del Likud de Israel como cumplimiento de la profecía del Antiguo y Nuevo Testamento y estas señales animaron tanto a ellos como a otros cristianos evangélicos a ponerse a trabajar para asegurarse de que Estados Unidos se hallase en el bando correcto de cara a los despliegues del pan bíblico del final de los tiempos. Según Timothy Weber antiguo presidente del seminario teológico de Memphis antes de la guerra de los seis días los dispensacionalistas se contentaban con sentarse en las gradas de la historia a contemplar ver pasar los hechos explicando el partido del fin de los tiempos que se desarrollaba allá abajo en el campo de juego por decirlo de alguna manera pero tras la expansión de Israel en Cisjordania y Gaza violando toda resolución de la ONU comenzaron a bajar al campo para cerciorarse de que los equipos se alineaban como era debido ampliándose las cuestiones políticas financieras y religiosas como nunca lo habían hecho sus esfuerzos formaron parte del auge más extendido de la llamada derecha cristiana ojo no toda la cual tiene un fuerte compromiso con Israel al tiempo que recibieron con claridad ayuda de la creciente prominencia política del movimiento evangélico también teniendo en cuenta sus creencias no es de extrañar que Daniel Pipes el cual al margen de la fuerza de defensa de Israel los sionistas cristianos y Estados Unidos posiblemente sean el último activo estratégico que le queda al estado judío dicen textualmente ellos se olvidan del armamento nuclear como disuasivo tal como escribió en 2006 Michael Freund antiguo director de comunicaciones con Benjamín Netanyahu gracias a Dios que existen los sionistas cristianos gustenos o no el futuro de las relaciones entre Israel y Estados Unidos bien pueden depender en tanto de los judíos de Norteamérica sino de sus cristianos los sionistas cristianos han formado algunas organizaciones cuyo propósito declarado es fomentar el apoyo a Israel entre estos grupos se hallan cristianos unidos por Israel C-U-F-F-I siglas en inglés al que John Hagey su fundador dice que es una versión cristiana del Comité Estadounidense de Asuntos Públicos de Israel la Conferencia Nacional del Liderazgo Cristiano por Israel la Coalición de Unidad por Israel los Amigos Cristianos de las Comunidades Israelíes C-F-C-I el Comité de Acción Bíblica de Cristianos por Israel la Embajada Internacional Cristiana en Jerusalén CEJ y muchos otros grupos de menor entidad los sionistas cristianos también son una parte clave de la Sociedad Internacional de Cristianos y Judíos IFCJ y esto es una organización con seda en Chicago al frente de la cual se encuentra el rabino Yeshiel Eckstein cuya misión es promocionar el entendimiento y la cooperación entre judíos y cristianos y generar un amplio respaldo para Israel en 2002 esta Sociedad Internacional de Cristianos y Judíos se alió con el anterior director de la coalición cristiana y estratega del partido republicano Ralph Reed para formar un nuevo grupo Stand for Israel decimos nosotros abogar por Israel que aspira a comprometer a las personas tanto espiritual como políticamente en beneficio de Israel y que patrocinan el Día Internacional Anual de Oración y de Solidaridad en beneficio de Israel esta es la fase moderna y activista los sionistas cristianos se alinearon con sus creencias de manera natural con los grupos de la comunidad judía estadounidense y de Israel es decir con aquellos que apoyan el movimiento de los colonos y se oponen radicalmente a cualquier solución biestatal es decir que aparezcan los palestinos también nosotros la solución de dos estados palestina e Israel según Hagi fundador de cristianos unidos por Israel apoyamos a Israel porque todas las demás naciones fueron creadas por un acto de los hombres pero Israel fue creada por un acto de Dios eso lo dice él textualmente Hagi también dijo a sus seguidores que Dios se opone a que cedan sus tierras parece que es el intérprete de Dios y afirma que sus movimientos ha recaudado más de 12 millones de dólares para ayudar a los nuevos inmigrantes llegados a Israel a que se instalen en los asentamientos de los territorios ocupados muchos de ellos ocupados en violación permanente de toda resolución de la ONU sobre este tema bueno el lobby israelí de Stephen Ward y Mer Shimer lo tenemos aquí hagamos una toma señor director rápidamente gracias este es un interesante libro bastante profundo del cual hemos en nuestra discoteca y en nuestra biblioteca tenemos colecciones de estos temas y lo hemos usado discreta y positivamente sionismo cristiano hablan de ello también el gran perdedor de las elecciones en el hermano país caribeño de la man comunidad es Dominica y el uruguayo Luis Almagro afortunadamente las maquinaciones de este oscuro personaje quien lamentablemente Pepe Mujica impulsó para que fuera secretario general de la OEA no pudo sabotear las elecciones de Dominica lo cual era su manifiesta intención y es un país miembro de la alianza bolivariana para los pueblos Dominica de nuestra América y un esquema de integración que tienen como base de solidaridad la cooperación y la complementación entre los países miembros Almagro quiso hacer lo mismo que hizo en Bolivia contra el presidente Evo Morales ganador de buena ley de las elecciones recientemente celebradas e instigó para que estas fueran desconocidas con lo que quiso general y logró una cadena de eventos que desembocaron en un claro golpe de estado promocionado e impulsado desde la presidencia de Donald Trump quien está siendo objeto de un juicio político por causas muy graves alrededor de 70 mil personas fueron convocadas para las votaciones en función de renovar la cámara de la asamblea de Dominica Dominica Labor Party partido laboralista de Dominica cuyo líder es el actual primer ministro dominicano Roosevelt Skerritt aventajó claramente al partido rival de la Union Workers Party cuya cúpula ha sido denunciada por intentar torcer la voluntad del pueblo de Dominica con desórdenes callejeros y maniobras de guerra mediática y redes sociales y el partido de los trabajadores unidos perdió claramente en estas pasadas votaciones pero ahora dice que desconoce los claros resultados de los comicios al principal contendor Mr. Kerry Lennox Linton y la cúpula del Union Workers Party son protagonistas de los gravísimos desórdenes callejeros de las manipulaciones psicológicas que ha sufrido Dominica en los últimos tiempos dicha estrategia de guerra psicológica guerra mediática y guerra simbólica en las redes sociales y medios son las mismas que han llevado a cabo las manipulaciones electorales realizadas por Cambridge Analytica ya muy conocida empresa de Big Data muy denunciada mundialmente y muy especializada en el torcimiento de la natural voluntad de la decisión de los electores de los pueblos y que manipula a los electores tal como sucedió en Estados Unidos con Donald Trump con el Partido Popular y otros de derecha en España con Macri en Argentina con la calle en Uruguay un fenómeno que ya está esparcido por todo el mundo en cada lugar donde se vayan a celebrar elecciones políticas y todo ello se une al costoso diplomático especialmente el ejecutado por el uruguayo Luis Almagro secretario general de la OEA desde este programa de OCI felicitamos al pueblo de la mancomunidad de Dominica por tan clara demostración de civismo y de paz y actual primer ministro Roosevelt Scherrid por el triunfo de su partido aquí lo tenemos en pantalla gran perdedor de las elecciones fueron los otros el goril Arturo Murillo falso ministro de gobierno del actual gobierno golpista de Bolivia producto del golpe de estado contra el presidente Evo Morales miente descaradamente dice que los golpistas no tuvieron que ver con las muertes de bolivianas y bolivianos en las protestas contra el golpe de estado y crea un comando de la muerte contra el pueblo boliviano especialmente el indígena el grupo antiterrorista GAT G-A-T Golfo Alfa Tango además pretende utilizar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros para justificar la nueva incursión de la DEA y de los comandos sionistas israelíes y Estados Unidos y ya verán como bajo estos golpistas renace la droga en Bolivia que se han formado en Bolivia también han estado operando en Chile también han estado operando en Perú también han estado operando en Colombia o sea y con qué plata con la plata del asesino de Maduro no es cierto de ese señor que está matando a ese pueblo y lo está ahogando y lo está matando de hambre y al que levanta la voz lo mata con bala entonces ese señor está expandiéndose hacia esta hacia esta zona quiere tomar quiere convulsionar a América el domingo en la tribuna un gordo se resbaló si supiera la avalancha que por el gordo se armó rodando por los balones hasta el suelo fue a parar mientras todos los muchachos se pusieron a gritar debe ser los gorilas debe ser que andarán por allí debe ser los gorilas debe ser que andarán por aquí lo que ha logrado es poner de moda este viejo tema mayor general Manuel Fernández Martínez comandante de la milicia nacional bolivariana de la fuerza armada nacional bolivariana formada por el pueblo más de 3 millones de milicianos 3 millones 300 mil y dicen que ya vamos por 3 millones 600 mil y los gaiteros del Koday también se hacen presente aquí y estos milicianos están en todos los componentes ¿por qué? porque también tienen que ver con la protección y defensa de nuestro mar territorial y tenemos por supuesto la presencia de la armada siempre atenta en esto la presencia de nuestra aviación militar bolivariana y desde luego aquí hay mucho para razonar porque tenemos un importantísimo mar que cuidar y esto es un homenaje a quienes lo hacen que viva la milicia bolivariana la gloria siempre siempre sea para Dios solo él agradamos y Cristo su hijo es el comandante de los comandantes y señor de señores de nuestra patria Venezuela alfa y omega principio y fin solo él es infinito y eternidad solo él es camino verdad y vida ciudadano presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moros doctora Cilia Flores de Maduro primera combatiente de la república doctor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso presidente del consejo moral republicano y contralor general de la república Gladys Requena segunda vicepresidenta de la asamblea nacional constituyentes integrantes de la asamblea nacional constituyentes presentes general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa y demás vicepresidentes sectoriales ministros y ministras integrantes del gabinete ejecutivo general en jefe Jorge García Carneiro gobernador del estado La Guaira José Alejandro Terán alcalde del municipio Vargas del estado La Guaira almirante almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana general en jefe Jesús Rafael Suárez Churio jefe del estado mayor de la comandancia en jefe mayor general Alexis José Rodríguez Cabello comandante general del ejército bolivariano almirante Giuseppe Alessandrello Cima de Villa comandante general de la armada bolivariana mayor general Pedro Alberto Yuliak Lartigues comandante general de la aviación militar bolivariana mayor general Fabio Enrique Zavar Cepabón comandante general de la guardia nacional bolivariana y demás oficiales generales y almirantes integrantes del estado mayor superior presentes oficiales generales y almirantes oficiales superiores oficiales subalternos tropas profesionales y alistadas de nuestra gloriosa fuerza armada nacional de Venezuela milicianas y milicianos medios de comunicación invitados especiales señoras y señores la patria de Bolívar está viva la patria de Chávez está viva la victoria nos pertenece porque estamos en Cristo Jesús los pueblos rectos de espíritu se resisten a la esclavitud y a la vergüenza de la deparación de los vicios y oscuridad a la que nos quieren someter porque son la libertad la soberanía la autodeterminación la democracia la equidad la justicia y la paz las banderas de nuestra lucha y la razón de nuestra revolución chavista y bolivariana aquí está el pueblo de Chávez aquí está el pueblo de Bolívar hemos llegado a los 3.300.000 milicianos y milicianas registrados mi comandante en jefe Nicolás Maduro su milicia le da orden cumplida los venezolanos y los venezolanos atendimos con entusiasmo el llamado que usted nos hizo el 13 de abril del año 2019 cuando éramos 2 millones 199 mil 907 y usted mi comandante en jefe nos alentó a incorporarnos para sumarnos y llegar a la meta de los 3 millones en diciembre 2019 para la defensa de la patria con las armas de la soberanía justicia y paz en las manos con el glorioso uniforme de la milicia bolivariana nos decía nos alentó a atender el llamado del clarín y a incorporarnos al proceso de entrenamiento y preparación para la defensa integral de la nación orden cumplida mi comandante en jefe Nicolás Maduro en unión cívico-militar presentes para defender el honor de Bolívar para defender el honor de los pueblos de América Latina y el Caribe para defender la patria grande de nuestros libertadores para defender la dignidad de la raza humana Venezuela bolivariana se convierte en ejemplo de valentía de coraje de punto honor para los pueblos del mundo hoy 8 de diciembre es un día trascendental para la historia de Venezuela porque un día como hoy hace 7 años nuestro comandante Hugo Chávez hizo las manifestaciones de sus últimos deseos y tal como su mentor en su última morada Chávez como Bolívar nos pide trabajar por el bien inestimable de la unión los pueblos obedeciendo al actual gobierno para librarse de la anarquía los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares empleando sus espadas para defender las garantías sociales como buen discípulo Chávez ese 8 de diciembre del 2012 nos exalta a todos a la unión patriótica en torno a las virtudes cardinales aquí extractos de su honda demanda para quienes le seguimos tenemos un pueblo tenemos una fuerza armada la unidad nacional sin algo debo de insistir en este nuevo escenario es en fortalecer la unidad nacional la unidad de todas las fuerzas populares la unidad de todas las fuerzas revolucionarias la unidad de todas las fuerzas armadas unidad y más unidad si como dice la constitución si se presentara alguna circunstancia sobrevenida que a mí me inhabilite óigaseme bien para continuar al frente de la presidencia de la república bolivariana de Venezuela bien sea para terminar en estos pocos días que quedan Nicolás Maduro no sólo en esta situación debe concluir como manda la constitución el periodo sino que en mi opinión firme plena como la luna llena irrevocable absoluta total es que en ese escenario obligaría a convocar como manda la constitución a nuevas elecciones presidenciales ustedes elijan a Nicolás Maduro como el presidente de la república bolivariana de Venezuela cierra diciendo mi comandante Chávez yo se los pido desde mi corazón no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de restaurar el capitalismo el neoliberalismo para acabar con la patria no podrán ante esta circunstancia de nuevas dificultades del tamaño que fueren la respuesta de todas y todos los patriotas los revolucionarios los que sentimos la patria están las písceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria cierro la cita mi comandante Chávez aquí estamos tres millones trescientos en unidad lucha batalla y victoria cumpliendo con lealtad tu mandato esta revolución es pacífica pero armada alerta que nos hace nuestro gigante Hugo Chávez la milicia bolivariana es el centro de las virtudes patrióticas la milicia bolivariana es el cali sagrado de la patria es el encuentro nacional de los patriotas y las patriotas donde solo se requiere para incorporarnos el amor sin condición a esta patria Venezuela al obrero al campesino al estudiante al trabajador al soldado al profesional al joven al adulto a la ama de casa a los movimientos sociales a los con nacionales y a los extranjeros todos y todas que en su corazón tengan el fuego sagrado de la patria revolucionaria y bolivariana y chavista vengan a la milicia de la razón vengan a la milicia del amor de Dios que todo lo soporta todo lo puede y nada lo es fuera vamos con Chávez patriota de Venezuela milicianos y milicianas de Venezuela lealtad 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 con nuestros mártires lealtad con nuestros libertadores lealtad con la patria grande lealtad con los pueblos del mundo lealtad con los consentidos de Cristo Jesús los bienaventurados lealtad con Bolívar lealtad con Chávez lealtad con nuestra con nuestra constitución lealtad con nuestro presidente constitucional y comandante jefe Nicolás Maduro y por encima de todas las cosas por encima de toda creación amor y lealtad al Dios todopoderoso Chávez vive independencia y patria socialista lealtad lealtad siempre quienes somos quienes somos de donde venimos y que vamos a hacer triunfar por Venezuela triunfar por Venezuela Dios bendiga al noble pueblo de Venezuela amén cuando hablamos de milicia nacional bolivariana estamos hablando de profundización de la democracia porque le estamos dando el poder militar al pueblo de Venezuela estamos empoderando al pueblo de Venezuela como manda la constitución igualmente la milicia cumple grandes tareas para el país hay que seguir cumpliendo la tarea de garantizar los CLAP a 6 millones de hogares todos los meses con los sistemas de control de auditoría previa y post con la llegada de la milicia el sistema CLAP el sistema CLAP empieza a funcionar como debe ser con honestidad de manera directa sin corrupción milicia 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 quiero compartir con ustedes algunos números a nivel de parroquia tenemos los agrupamientos populares populares de defensa integral las APD el agrupamiento de cada parroquia mil 141 parroquias como dice Diosdado con una sola llamada tenemos 3 millones 300 mil milicianos y milicianas en sus puestos de comando de combate listos y prestos para defender la paz la democracia y la soberanía nacional que nadie se equivoque además tenemos 14 mil 383 bases populares de defensa integral las bases populares de defensa integral hay una por cada escuela o liceo del país 14 mil 383 y cada base popular de defensa integral a su vez tiene la coordinación de las unidades populares de defensa integral tenemos 3 millones 300 mil milicianos y milicianas y ya hoy a nivel nacional tenemos 63 mil 890 unidades populares de defensa integral como núcleo de base que agrupa a los milicianos y milicianas en su calle en su cuadra en su comunidad toda esta estructura la hemos venido armando desde el estado mayor superior en coordinación con los cuatro componentes con todo el personal profesional de la fuerza armada nacional bolivariana y ya me ha dado la buena noticia el general en jefe Vladimir Padrino que tienen listo el proyecto de convertir la ley orgánica de la fuerza armada nacional bolivariana en lo que va a ser muy pronto aprobada por la asamblea nacional constituyente la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana donde se incorporan las funciones de la milicia nacional bolivariana como cuerpo combatiente de nuestra fuerza armada nacional bolivariana unión cívico-militar ley constitucional del suria para venezuela celebrando los 41 años del coday somos fieles sentinelas guardiajes de la nación el coday somos todos soldados de corazón al pueblo de venezuela brindamos seguridad con coraje y fortaleza garantizamos la paz comando de defensa aeroespacial integral el coday el coday está integrado por una fuerza imponente circuliales componentes siempre activos y entrenados la defensa aeroespacial que reguarda venezuela y sus fieles sentinelas son orgullo nacional somos fieles sentinelas guardianes de la nación el coday somos todos soldados de corazón al pueblo de venezuela brindamos seguridad con coraje y fortaleza garantizamos la paz comando de defensa aeroespacial integral fuerza a la historia los radares y misiles y aviones muy vigilantes elementos importantes de soberanía y paz ya son 41 años que el coday está cumpliendo y su misión ejerciendo con honor y sin desmayo son fieles sentinelas guardianes de la nación el coday somos todos soldados de corazón al pueblo de venezuela brindamos seguridad con coraje y fortaleza garantizamos la paz comando de defensa aeroespacial integral reciban nuestro saludo hoy todas nuestras brigadas la marítima insular y también la de guayana los andes y la central los llanos también oriente la brigada de occidente les vamos a homenajear de serginelas guardianes de la nación el coday somos todos soldados de corazón como el general jesús a la lluvia brindamos seguridad con coraje y fortaleza garantizamos la paz comando de defensa aeroespacial integral si esto no indica el espíritu de cuerpo que hay no sé que falta es realmente impresionante y sobre todo la unidad de doctrina aquí las fuerzas armadas no están compartimentadas y sobre todo hay algo que nos diferencia de muchos países hermanos nuestros militares son el pueblo en uniforme y no hay límites usted estudia usted asciende y usted hace de su futuro lo que usted se haga merecedor y sobre este particular para los que hemos pasado por una academia militar esto no deja de ser emocionante y bueno para no ser distinguos con ningún componente aunque todos saben que yo pertenecí a la fuerza aérea y tengo vinculaciones no obstante nací frente a una base aeronamal y como mi querido en Uruguay nunca iba a haber un portaaviones previsto me acuerdo de las torpederas como las que manejaba Kennedy y por supuesto de los hidroaviones y allá hicimos algunos pininos pero a nivel nacional y a nivel internacional finaliza aquí y agradecemos esto de internacional porque la respuesta más allá de lo que imaginábamos del alcance donde no llega el alcance del satélite llega lo que antes era un secreto militar y que hoy es la internet gracias a todos por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión BTV finaliza aquí dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite y quiero mostrarles esto que es inspirador cámara este es el hermanito del Cristo Azul de Chávez me lo entregó el mayor general Jacinto Pérez Arcai y tal como la esclava de la fuerza aérea va conmigo a todas partes no creo en brujas pero la única vez que volví sin la esclava de la fuerza aérea nos estrellamos pero felizmente salimos todos vivos y era rarísimo porque de un estrellamiento de helicóptero no siempre se sale tan bien y esa es otra de mis aventuras donde quiera que se encuentren gracias por permitirnos estar allí con ustedes Dios nos quiere para algo aquí hagámoslo bien les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director